Nelson Lorío, padre del niño Taylor Lorío, asesinado durante la represión de abril de 2018, y Balbino Coleman, ex atrincherado de la UNAM Managua, fueron arrestados por la policía este martes 20 de abril y se encuentran recluidos en la dirección de auxilio judicial, denunciaron sus familiares. Los parientes de los dos opositores dijeron a la abogada Yonarki Martínez que consultaron sobre la detención y los oficiales que custodian el portón de auxilio judicial les dijeron que fue por el robo de un vehículo, una versión que no creen porque aseguran que los detenidos no saben conducir. La policía ha realizado varias detenciones arbitrarias entre el 16 y 20 de abril, como método de represión para evitar manifestaciones en conmemoración de la rebelión de abril. En la mayoría de los casos, los detenidos han sido liberados pocas horas después. La Organización Panamericana de la Salud informó este miércoles que Nicaragua ha aplicado más de 38 mil dosis de la vacuna Covishield contra la COVID-19, donada por este organismo a través del mecanismo COVAX. La OPS detalló que entregó una plantilla estándar a todos los países para que reporten la aplicación de la vacuna entregada por COVAX, por lo que el reporte de Nicaragua no incluye la aplicación de la vacuna Sputnik V, donada por Rusia, y con lo que la vocera del régimen Rosario Murillo asegura que se inmunizó a 3 mil personas. Nuestra representación y también funcionarios del nivel central han conversado con las autoridades de Nicaragua y confiamos que la información sobre la aplicación de vacunas de COVAX irá fluyendo en base al despliegue de la vacuna. Debemos considerar que la información sobre la población vacunada, las edades, los grupos prioritarios, el calendario de vacunación, etc., va más allá de los acuerdos que puedan tener los países con la OPS o con cualquier otro organismo. Es una información que debe estar transparente y es un mecanismo que la población del país necesita, no sólo para planificar la vacunación, pero también para aumentar la transparencia y la confianza en el proceso de vacunación. Murillo aseguró la semana pasada que el proceso de vacunación lleva un 35% de avance sobre la meta de más de 160 mil inmunizados para el 30 de abril. Es decir, que hasta la fecha deberían haber 58 mil inmunizados, pero la cifra dada por la OPS no coincide con lo dicho por la también vicepresidenta. El aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro inscribirá su precandidatura este jueves 22 de abril en la Alianza Ciudadana. La Alianza Ciudadana, integrada por el partido Ciudadanos por la Libertad, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el partido regional Movimiento Unidad Costeña, abrió desde el pasado 16 de marzo un proceso de inscripción de precandidatos presidenciales. Chamorro sería el primero en inscribir su precandidatura en este sistema que está abierto por tiempo indefinido a cualquier aspirante. Chamorro también fue el primero en lanzar su precandidatura el pasado 27 de febrero, entre los actuales 10 aspirantes opositores. Los miembros de la Asociación de Transportistas de Nicaragua avanzaron en las negociaciones con sus clientes para poder incrementar el costo de sus servicios entre un 10 y 20% y así paliar el impacto del incremento en los precios de los combustibles en el país. La negociación de los transportistas de carga permitirá que los conductores puedan seguir operando sin pérdidas, pero no es una solución definitiva, porque si los combustibles continúan aumentando de precio cada fin de semana, tendrán que volver a pedir otro aumento o irse a un paro, como ya lo contemplaron antes de la actual negociación. La coalición nacional recurrirá al partido indígena Yatama para introducir sus propuestas de candidatos a magistrados electorales y de reformas electorales ante la Asamblea Nacional. En la convocatoria para presentar candidatos a magistrados, la Asamblea Nacional controlada por la bancada del Frente Sandinista estipuló que solo los partidos políticos con representación parlamentaria pueden presentar propuestas. Por esta razón, la coalición nacional ha decidido recurrir a Yatama, miembro de esta organización y antiguo aliado del Frente Sandinista. Queda una semana para que el próximo 28 de abril se termine el periodo de presentación de candidatos a magistrados electorales. Les recomendamos leer en nuestro sitio web confidencial.com.ni el artículo de la periodista e investigadora en comunicación Mildred Larga Espada sobre los hashtag o etiquetas que dominaron las redes sociales en Nicaragua durante el aniversario de la rebelión de abril.